Estuve incómoda vestida ahora porque resulta que son muchas las distancias para caminar acá y quiero estar cómoda. Me voy a comprar un café ahora. Ellos ya terminaron de rendir sus exámenes en estos últimos dos días. Y ellos están esperando a otros amigos para ir a desayunar también. Ok, hoy es el gran día. El día donde van a saber si pasan a la final que es a nivel nacional y va a ser en Atlanta. Todos se prepararon súper bien así que que ganen el mejor, que ganen los mejores. Fue una preparación muy larga y de varios meses. Así es que a ver en qué lugar queda Alan. Este edificio me encantó. Detrás del edificio, esa pintura hermosa. La verdad no me quería ir de Sacramento sin venir acá al Capitolio. Miren lo que es, qué hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Es hora de comer y le pedí a Alan una pizza que es barbequeuta. Nos encantó este lugar ayer por eso volvimos, bueno, volví porque a él se la voy a dejar, ahora se está por ir a la pileta a nadar porque hoy tiene parte del día libre hasta las 6 de la tarde que sea la ceremonia de premios y acá yo me pedí una de queso. Gracias, vamos a ir al pool ahora. Sí, divertite, ¿ok? Ok. Yo soy fanática de la pizza hoy. Hermoso como se están divirtiendo. Nuestro hotel tenía la pileta cerrada así que están en el hotel de al lado que es el Hyatt. Bueno, me estoy terminando de arreglar porque me voy a ir a la ceremonia que empieza ahora en un ratito. Este pelo me lo cortó tan mal mi peluquera que parece que me lo cortó con los ojos cerrados, te digo. Pero yo estaba tan apurada haciendo los últimos arreglos para venir acá a Sacramento que ya ni la llamé para reclamarle, pero esto me lo va a tener que arreglar si Dios quiere volviendo. Así que bueno, esto fue lo que me puse. Nada más un pantalón negro y una camisa porque hace un calor acá en Sacramento que bueno, se vino el verano. No, porque tendríamos que estar en clima de primavera, pero es literalmente verano. Bueno, voy a maquillar. Bueno, imagino que esta base estará buena. Lo que pasa es que lo que me gusta de la base de maquillaje es que el rímel resalta un poco más, entonces está agranda los ojos. Bueno, creo que me quedó bien el maquillaje, no sé el pelo. La verdad estoy súper emocionada en realidad, eso sí, porque si a mi hijo le va bien y sale entre los cuatro finalistas, va a poder pasar a competir por segundo año consecutivo a nivel nacional. Y eso va a ser en la ciudad de Atlanta. Así que no creo que vayamos a ir igual, pero es lindo saber qué pasó a competir a nivel nacional. O sea, es bárbaro eso. Bueno, ok, listo, ya quedé así como estoy. Me voy, me voy, listo, al convention center. Voy a agarrar la cámara, esta toalla en el baño. Mi baño está un desastre, pero bueno. Mañana nos vamos, anyways. Ahora nada más me falta ponerme un poquito de lápiz labial y listo. De hecho, es lo que voy a hacer ahora. Pero antes tengo que ponerle la batería a la cámara. Era esta cámara, con esta yo grabo todo el tiempo. Pero la batería la estoy cargando. ¿Dónde está? Bueno, no, no, no. Sanneka Patel, con Homestead. Y en tu segundo lugar. Up next, tenemos Securities y Investidores. En el segundo lugar, con Homestead, la familia Freedman. La segunda parte, la familia Freedman. La segunda parte, la familia Freedman. La segunda parte, la familia Freedman. Perdona parte. En el cuarto lugar, la familia Freedman. La familia Freedman. La familia Freedman. En tercer lugar, la gente de Monta Vista, la gente de Jane, Phillip, y Tiana. Y en segundo lugar, la gente de Fremont High School, la gente de Brian Luton. Y en primer lugar, la gente de Glenbrook High School, la gente de Fremont High School. ¡Felicidades, Alan! ¡Felicidades, Alan! ¡Felicidades, Alan! contiendo que Alan sacó el cuarto lugar en una de sus categorías y de esa manera fue calificado para participar a nivel nacional. Así que si Dios quiere vamos para Atlanta, creo que es en el mes de junio, el año pasado fue en Chicago, porque el año pasado también calificó para competir a nivel nacional, así es que este año también. Y bueno, contentísima yo por Alan, él quería el primer lugar, pero bueno, no se lo ganó el primer lugar, así que estaba un poquito decepcionado, pero igual contentísimo, porque se trata de participar, ¿no? Más que nada y de la experiencia esta que es única, estos viajes son increíbles. Quienes están en esto saben a lo que me refiero, son experiencias únicas para todos estos jóvenes que tienen tanto talento. Se hacen los deportes algunos en la música, en este caso mi hijo es a nivel académico, eso fue lo que él eligió, lo que a él le gustó, así que la verdad estoy feliz, feliz por él. Así que bueno, me voy a ir a cenar temprano porque mañana tenemos que madrugar, el avión sale a las 6 de la mañana, tenemos que encontrarnos en el lobby a las 4 de la mañana, así que me tengo que levantar a las 3 de la mañana, así que no sé, no sé las poquitas horas que voy a dormir, pero bueno, quiero disfrutar de esta última noche acá en Sacramento, porque la verdad fue un viaje, como les estoy diciendo, extraordinario para mí, no me quiero ni imaginar para ellos, o sea, más o menos me lo imagino, porque la juventud, en una situación como esta, estando entre sí, viste, es entre ellos, compartiendo un montón de experiencias y además estudiando juntos, o sea, fue extraordinario este viaje, una vez más, la verdad, divino. Así que bueno, voy a ver si lo encuentro, Alan, para sacar unas fotos y sacar unas fotos a sus premios antes de que me lo pierda de vista hasta no sé qué hora, porque, bueno, es hasta las 10 de la noche que tienen que volver, pero me refiero a que no quiero sacarle fotos a las 10 de la noche, así que lo quiero encontrar antes de que vaya a cenar, porque se va a ir a cenar con sus amigos para celebrar, eso fue lo que vinieron haciendo todas las noches, así que lo que voy a hacer es encontrarlo y sacar unas fotos y también una foto a las placas que se ganó. Así que bueno, nos vemos entonces. Cuatro de la mañana. Yéndonos para Los Ángeles, ya tenemos todo listo. Cansadísimos estamos. I think this is going to be the first uninterrupted elevator ride since we got here. Sí. Nobody's taking that elevator right now. Siempre están los que madrugan. Uno cree que es el primero y resulta que están todos. Todos ready. Ya están todos arriba del bus. Estamos esperando ahora que baje el maestro de este bus, porque está contando que los 84 estudiantes estén en los dos bases. Ahí viene. Por favor. Cuatro de la mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!